Para los días lluviosos queda bien la sopa, pero para los días que no son lluviosos, también. Por eso, después de darles la bienvenida, los invito a preparar conmigo una deliciosa sopa de Mordombo. Acompáñenme. Y para preparar esta deliciosa sopa, veamos una muestra de los ingredientes necesarios. Añame, malanga, yuca, elote, plátano, la papa, zanahoria, culantro, cebolla, chile, ajo y por supuesto el mondongo. Claro, esta solo es una muestra, puesto que yo voy a preparar para 10 platos, necesita más ingredientes. Como puede ver usted aquí, el mondongo en realidad requiere una preparación con bastante tiempo y trabajo para limpiarlo. Principalmente, pues se limpia muy bien con limón y se raspa la parte de adentro hasta que quede muy limpio. Luego se procede a cocinar por bastante tiempo hasta que esté blando. Al día siguiente, mientras usted sigue haciendo hervir el mondongo, puede proceder a preparar las verduras. Mire. Puede comenzar a partirlas, a pelarlas, partirlas y a picarlas, ¿verdad? Para que estén listas, para cuando necesite echarlas. Claro que para hacer esto, tiene que hacerlo con mucho cuidado, evitando cortarse. Tenga especial cuidado al momento de partir los plátanos, puesto que no solamente tiene que hacerlos en trozos, sino que también dividirlos, ¿verdad? Y esto hay que tener mucho cuidado con el cuchillo. Una vez que esté hirviendo el mondongo, añádale el achiote para darle color. Luego un poco de consomé de res para darle el sabor. Y seguidamente los condimentos de rigor, como la cebolla, el ajo, el chile y el culantro. Y por supuesto, revuélvalo bien para que todos estos condimentos despidan su sabor. Y un poco de sal. Un poco de pimienta al gusto. Y aprovechamos para decirles que vino la lluvia y vamos a disfrutar entonces de una sopa con un buen clima. Después, a estas alturas, esta sopa debería despedir un olor agradable. Si no lo despide y huele mal, pues ya no le fue bien, porque eso significa que no lo limpió bien. Porque usted sabe que el mondongo no procede de un lugar muy doloroso, que digamos. Y si huele rico, añádale las verduras, como la yuca, luego el elote o mazorca. Y añádale también un like y suscríbase a este canal en este momento. Luego pruebe la yuca y si ha ablandado algo, pues proceda a añadirle la malanga o el otoe, que es otro que es un poquito duro. Y después le añade la zanahoria que le sigue en dureza. En estas alturas, siempre esté pendiente probándola por el sabor y chequeando las verduras, ¿verdad? Moviéndola de un lado para otro, para que todas reciban el mismo calor y se pueden estar cocinando de manera pareja. Revuélvala cada cierto tiempo, aunque yo creo que yo abuso revolviéndola. Añada luego las papas. Y llegó el momento de añadir el ñame baboso. Claro, baboso, no es que lo estoy insultando. El ñame baboso le llaman aquí en Panamá, esa verdura, ¿verdad? El ñame. Y ahora puede añadirle también, si gusta, un poco de pataste o chayote. Y revuélvalo como siempre muy bien. Como lo hago yo y pruebe a ver como la apariencia de las verduras. Pruebe también la dureza de ellas y dele like también, si no le ha dado. Después de eso, procede a echar el ingrediente más blandito, que es el plátano. A estas alturas, ¿verdad? Deje hervir el plátano y puede probar la sopa si tiene un sabor dulce, agradable. Y si no, pues tendrá que añadirle un poquito de azúcar, ¿verdad? Poco a poco para que le dé ese sabor tan especial que tiene la sopa de mondongo. Pues, y esto sería ya lo último. Asegúrese de que está todo bien cocido y dele punto final a esta sopa mediante chequear todos los ingredientes. Y por último, abuse un poco de moverla, de menearla, solamente para asegurarse de que todo está bien cocido, que tiene la consistencia agradable. Pruébelas, el sabor agradable y nada más. Ahí queda todo y ha terminado con esta deliciosa sopa. Bueno, ya vieron el resultado de esta exquisita sopa. Y como siempre los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a este video y a activar la campanita para las notificaciones y que pueda recibir más videos como este. Un saludo y un abrazo y hasta luego.